Bienvenidos y bienvenidos a la AVX de lo que sería Spider-Man Tier 4 Ya en el video anterior de la review, ahí mostré todos los detalles de esta cuenta Así que pueden ir a chequearlos, ahora solamente haremos la AVX Hago este equipo porque así se usaría su día, porque son todos restringidos a superhéroes Y lo que sería humano y mujer para su día Después lo probaremos el día libre, pero creo que es mejor tener esta equipación Me estuve fijando y analizando y es de las mejores equipaciones que sí o sí hay Porque ella te da 60% al Ligerazgo, como lo dije en el video pasado Ella te da 20% de todos los ataques y aparte te da el aumento del daño basic que dirigió a su facción superhéroe en el 50% Entonces es lo ideal para mí, es lo mejor, es lo mejor que tiene para que le potencie Así que vamos a darle, la rotación también está en shorts, así que pueden ir a verla Aquí está incompleto, no incompleto, es una parte más, que hace falta la AVX para ver como esto hace En AVL ya también 5 o casi 6, y ya está mejor el personaje, también ha sido super chetado Y es una cuenta que tiene el máximo de la perforación, también Así que vamos a ver Vamos a ver cuánto hacemos si pasamos los 12 millones Vamos a ver, vamos a ver Vea, me pasa eso Me pasa eso que la Zay, como que no se activa Como que tengo que irme bien pegado al lado de la bestia para que se active Y ahí recién se active O sea, puedo cortarla, si no queda así Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Igual tengo un 7p ira, así que Hay mucho fallo aquí Más bueno para que tope Tiene que estar pasando los 5 y algo de millones Bueno, ya topar no es como eso Son 18 millones ya No sé por qué los los hiciste, le corte el 1 Lo bueno que viuda Y no sé por qué los hiciste Tenía el rugido El tier 4 El tier 4 Ese me ayudó Yo pienso que va a llegar a 11 millones Creo No sé por qué los hiciste Se le cuesta tanto ayer Súper concentraciones 10 millones, vamos por esos 11 millones que dije 10.8 ¿Buen puntaje? ¿Qué dicen? Déjenme en los comentarios si hay buen puntaje Día libre Bueno, aquí tenemos magneto Para mí mejor antes que este ¿Quién le hace falta este magneto? Está todo topado, ¿no? Entonces iría así mejor Mil veces Más que nada por la pasiva de radiación ambiental Y también puede ir con Ah, no tiene a ¿No tiene a Faust? Con el último traje Bueno chicos, muchísimas gracias por haberse pasado por el video Espero que les haya servido Ya los cromos y las espadas Y la equipación del personaje Sería Spider Well Ya está ahí en... ¿Cómo se llama? En el video anterior Ahí pueden ver todos los detalles del personaje Ver que están en la clasificación 567 ¿Si? Ahí ven todo como está Ahí ven todo como está Si Este es de ira Y bueno, este traje a mítico Así que nos vemos Así que nos vemos Spider Amigas ¡Gracias!